¡Esperá! 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 No, esperá, esperá, Anto, esperá. Esperá. No, te llegas a... Eso es un ojo de agua. Sí. Es un ojo de agua donde nace... ¡No me tengas de ahí! Y si te llegas a recalar... ¡No me voy a caer! Bueno, dale, sacá, sacá. No hagas profundo. No, no, no. Las ramitas de afuera nada más. Las ramitas, esto es lo que te decía con el otro lado. Con esto así, no hay que abrirlo mucho porque se secan los ojos. ¿Cómo abrindo mucho? Así, no tocarlo mucho porque se seca. Se secan los ojos de agua. Eso es un ojito de agua, una vertiente. De ahí sale el agua y va por ahí y cae al río. Ahí. Vamos a verlo allá donde cae. ¡Pero, espera, espera, espera! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya lo filmé! ¡No! ¡Esperá! ¡Cuidado! Vamos bajando. Allá abajo está el río. ¡Puntame! Y acá vemos el agüita que sale del ojo. ¡No pido aquí, Dani! Mirá, ahí cae el agüita, ¿eh? ¡No pido aquí, Dani! 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 Y ahí cae el agua y se va al río. ¡No pido aquí, Dani! ¡No pido aquí, Dani! ¡No pido aquí, Dani! ¡No pido aquí, Dani!